La circunstancia en la que Él nos coloca habla de cuáles son nuestras prioridades. Si somos mamás, nuestra prioridad son nuestros hijos. Entonces, ¿está nuestro tiempo intencionalmente dedicado a ellos con propósito o estamos abrazando mil cosas a la vez y el tiempo se nos va de la mano y los días, los momentos de oportunidad que tenemos con ellos los estamos malgastando? Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, que me escuchas. Qué bueno que te conectas hoy con nosotras para sentarnos un ratito a hablar y ser animada en esta hermosa encomienda de mamá. Qué bueno que puedes sacar unos minutos para escuchar verdad, que pueda fortalecerte y exhortarte para seguir abrazando este llamado divino. ¿Has notado que la Biblia cuenta los días? Desde el principio vemos que Dios crea el mundo en seis días. Y luego, cuando habla de las edades de los miembros de aquellas primeras familias, los cuenta así, el total de los días de Zed fue de 912 años. El total de los días de Enos fue de 905 años. El total de los días de Cainán fue de 910 años. El total de los días de Mahalel fueron de 895 años. Y así sucesivamente. Puedes verlo en Génesis 5. Y luego habla de los días que no estuvo en el arca cuando llovió por 40 días y 40 noches. Bueno, ya tienes la idea. Son muchos los días que se mencionan. Y en muchos otros lugares de la Biblia, cuando Dios hace referencia al tiempo transcurrido, lo cuenta en días. La Escritura nos dice en el Salmo 90, en los versículos del 4 al 6 y del 9 al 12, dice así, Porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Y más adelante sigue diciendo, Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, en Efesios, en los versículos del capítulo 5, 15 y 16, dice el apóstol Pablo, Por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo, mis amadas mamás verdaderas, es un recurso que Dios nos regala, y debe ser usado fiel y sabiamente. Él nos da ese recurso y no nos dice cuánto de esos días vamos a tener. Él nos da la vida y nos da un día a la vez. Y en nuestros días es muy fácil ser distraídas y dejamos que cada día pase y las horas se escapen de nuestras manos. Pensamos que tenemos mucho tiempo por delante, cuando en realidad solo tenemos el momento presente, el día que Dios nos ha regalado. Y cuando consideramos el tiempo y damos valor al día que tenemos por delante, dice el salmista que eso es actuar sabiamente. Dios te ha dado el tiempo para que lo uses sabiamente y que lo comprometas para los propósitos más altos. Esto no quiere decir que no tengas tiempo de descanso y de sosiego y de relajación y de diversión. ¡Claro que sí! Eso es sabiduría. Incluso Dios nos da el sueño para que descansemos. Pero sí quiere decir que debemos estar alertas a los ladrones del tiempo que luchan por hacernos malgastar este recurso tan valioso que Dios nos ha dado. Solo Dios conoce el número de días que te ha regalado. Y solamente tenemos control de la forma como lo usamos. Y como no sabemos cuántos días nos restan para llevar a cabo sus propósitos, no queremos desperdiciar esos días. Consideremos algunos ladrones del tiempo. En primer lugar, tenemos la holgazanería. La palabra tiene mucho que decir acerca de eso. El libro de Proverbios nos alerta en contra de la holgazanería. Una persona holgazana siempre está buscando excusas para hacer la labor o la tarea que tiene por delante. Es una persona que empieza muchas cosas, pero nunca encuentra el tiempo para terminarlas. También puede ser una persona que pierde el tiempo en cosas sin importancia porque desea dilatar, hacer la obligación que ella sabe que tiene por delante. Dice Proverbios 26, del 13 al 15. El perezoso afirma, ¡Hay un león en el camino! Sí, estoy seguro de que allí afuera hay un león. Así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en la cama. Los perezosos toman la comida con la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Es un trabajo para lograr hacer las cosas, para hacer las tareas, para llevar a cabo sus responsabilidades. Pero por otro lado, otro ladrón del tiempo, otro enemigo de que usemos los recursos del tiempo sabiamente, es el activismo. Y el activismo es pariente de la holgazanería en el sentido de que ninguno de los dos es productivo, es lo importante. Así como el holgazan no lleva nada a cabo, ahora el activista está en todas las cosas. El activismo es una plaga en el mundo y dentro de la iglesia. Llenamos cada minuto y cada hora del día con una actividad y corremos de aquí para allá. Nos sentimos productivas por las muchas cosas diferentes que abrazamos, pero al final no somos buenas en ninguna de ellas o no abrazamos ninguna de ellas completamente. Muchas veces confundimos el activismo con diligencia, pero la sabiduría está en elegir a qué cosas decir que sí y a qué cosas decir que no. Y eso va a variar en cada circunstancia y en cada etapa de la vida. Hay momentos en que podrás decir que sí algunas cosas, que en otra etapa tienes que decir que no, porque hay otras cosas más importantes en tu bandeja. Hay momentos que vas a poder decir que no. Entonces, cada etapa, cada circunstancia es diferente y es importante que actuemos sabiamente para vivir una vida balanceada. El descanso y el reposo son parte importante de una vida balanceada. Dice la palabra en Salmos 127.2, Es en vano que se levanten de madrugada y que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Necesitamos saber descansar para poder hacer fielmente aquellas cosas que Él nos ha encomendado. Todo lo que Él nos pone por delante de nosotros, yo creo que la circunstancia en la que Él nos coloca habla de cuáles son nuestras prioridades. Si somos mamás, nuestra prioridad son nuestros hijos. Entonces, ¿está nuestro tiempo intencionalmente dedicado a ellos con propósito o estamos abrazando mil cosas a la vez y el tiempo se nos va de la mano y los días, los momentos de oportunidad que tenemos con ellos los estamos malgastando? Otro ladrón del tiempo son las redes sociales. Las redes son un gran ladrón del tiempo y continuamente nos llaman para que dejemos lo que estamos haciendo para hacer caso a otras cosas. Tenemos algo en inglés que llamamos FOMO o Fear of Missing Out. En español sería temor a perdernos de algo. Y continuamente estamos viendo las notificaciones de nuestro teléfono para estar al tanto de todo. Nuestra atención está continuamente dispersa entre mil cosas diferentes. No solo te hace eso perder tiempo, sino que te desanima cuando entonces te comparas con otras mamás y te ves tentada a tirar la toalla y no eres fiel en la encomienda y el llamado personal que Dios te ha dado a ti. Entonces, ¿cuáles serían algunas recomendaciones prácticas para una buena mayordomía del tiempo? En primer lugar, tenemos que cultivar un entendimiento bíblico de lo que es la productividad. La productividad no es hacer mucho. Es más bien usar tus dones, tus talentos, tus recursos, tu tiempo, tu energía, con gozo y con entusiasmo por el bien de los demás y para la gloria de Dios. Y considerando la circunstancia y la etapa en la que te encuentras. Hacer más no es mejor. Lo mejor es hacer bien y fielmente aquello que Dios te ha mandado hacer. Por ejemplo, una mamá joven con niños pequeños quizás no pueda liderar a un grupo de damas en la iglesia por un tiempo o quizás no puede involucrarse en actividades que demanden su atención al punto de descuidar a su familia. Quizás eso va a ser en otra etapa de su vida. O sea que tenemos que cultivar un entendimiento bíblico de la productividad. En segundo lugar, cultiva la disciplina. Hemos hablado de esto en otros podcasts de que amen a sus hijos. La disciplina es un fruto del espíritu. El planificar o estructurar tu tiempo no es legalismo, amada. La planificación te va a dar la libertad de ser más productiva en las cosas importantes. Quizás has visto la ilustración de poner piedras y arena en un recipiente. Muchas veces queremos llenar el recipiente rápidamente y las ponemos todas ahí al azar. Pero la manera sabia de hacerlo es colocando las piedras grandes primero. Las metemos dentro del recipiente. Luego las medianas van encontrando su lugar en los huecos. Luego las más pequeñas van encontrando su lugar. Y finalmente la arena se mete en todos los huecos. Nosotros a veces lo que queremos hacer es poner la arena. ¿Y cuál es la arena en tu día? A veces llenamos nuestros días de arena y no estamos colocando las piedras grandes de ese día que son importantes en el día de una mamá, en el medio de la encomienda que Dios te ha dado. Así que evalúa el uso de tu tiempo. Observa tus días por una semana consecutiva y anota en qué se van las horas del día. Y te vas a sorprender de lo que vas a descubrir. Otra recomendación es que hagas la determinación de identificar y batallar los ladrones del tiempo. Cada una tiene diversos ladrones. Están las redes que hablábamos hace un momento, chateos, grupos de WhatsApp, mensajes de WhatsApp. A veces yo digo que a mí me mandan podcasts por WhatsApp que me toman muchos minutos de escuchar. Entonces yo no encuentro un momento del día para hacer eso. Voy a ser interrumpida continuamente. O quizás a ti el ladrón del tiempo son novelas o series de Netflix. No sé. ¿Qué son esas cosas que tú debes cortar de tu vida? Quizás tú debas quitar algunas apps de tu teléfono, algunas aplicaciones. O quizás debas aprender a llevar una agenda para establecer el orden de tu día. Tú sabrás. Dios te dará la sabiduría. Pero sí debes identificar esos ladrones. Porque si deseas redimir el tiempo, debes ser intencional. Ese texto de Efesios que leímos al principio dice que tengas cuidado de cómo andas. Eso implica estar alerta, ser intencional. Y entonces te coloca en dos categorías. O en la categoría de necia o en la categoría de sabia. De insensata o de sabia. Si no estás siendo intencional en usar el tiempo de manera productiva, dice la palabra que no estás siendo sabia. Y eso no es bueno ni es conveniente porque los días son malos. Y si hay algún momento del mundo en que podemos decir que los días son malos, es ahora. Y una última recomendación. Habla con una anciana de tu iglesia que pueda ayudarte. Como siempre te decimos. Hay otras personas que seguro conoces, que modelan disciplina en sus vidas y que modelan una productividad bíblica. Personas que usan su tiempo sabiamente. Habla con una de esas mujeres y pídele que te ayude. Que te enseñe a manejar tu tiempo de una mejor manera. Mira, que te enseñe a contar tus días. Hacer que valgan tus días. A no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque hoy es el día que Dios te ha dado. Para que lo vivas para su gloria. Para que sirvas a tu familia. Y para que hagas aquellas obras que Él de antemano planeó para ti. Para este momento de tu vida. Espero que esto haya sido de bendición y de ánimo para ti. Gracias por acompañarme en este ratito. Y te esperamos de nuevo en un episodio más de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.